¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A uno le gustaría o creo que por último por la edad uno siente la necesidad de decir algo que le gusta y lo dice con la gente que a uno le interesa que lo escuche, gente que te conoce, gente que vibra con el cuento. Si tú te das cuenta el espectáculo no es solamente para c****** de la risa, es para recordar, para saber quiénes somos, de dónde venimos y por supuesto a dónde vamos, que eso en definitiva es lo más importante. Nosotros nos empezamos a conversar un día para otro y dijimos, oye mira, ¿cómo lo pasamos bien? ¿Qué pasa con nuestra edad? Entonces empezaron a salir opiniones, dentro de las opiniones era juntarse en un asado, juntar chistes, tomarse un trago, contar anécdotas, las curiosidades tuyas, el conocerse a través de una tontera, porque no era nada extraordinariamente recetecontrapensado. ¿Y por qué no nos juntamos y hacemos eso? Obra realizada en un reconocido nightclub del sector oriente de la capital, donde sin censura hablan de cómo la experiencia también puede jugar un papel fundamental al momento del cortejo. Claro viejo, porque es el atractivo más grande que existe, o sea, la mujer, y estoy hablando en serio, la mujer es la hembra, la hembra es la naturaleza, naturaleza, vida, vida, planeta, tierra, son todos femeninos viejos. Y eso te da la pauta de que la mujer es la que la lleva y nosotros los hombres, si somos honestos y consecuentes, deberíamos aprender de ella. Los viejos piolas no pasan de moda, así lo podemos apreciar con el propio Yaluca Bachi, quien conquistó a más de alguna chiquilla en casa por sus movimientos de cadera. Y tú, ¿saldrías con un hombre mayor porque es mino e interesante? Tengo un mensaje y lo que pasa aquí es que María José nos dice lo siguiente, me encantan, mi viejo lindo me lleva por 10 años y me enseñó a ser más seria. ¡Ja, ja, ja! Y trozos la lleva, gracias por compartir María José ese punto de vista. ¿Qué tiene que tener un viejo piola para conquistar de Catalena? Mucha energía. Te creo. Humor, humor. A mí me he siempre dicho, el humor tiene que ver con la inteligencia, la inteligencia es lo que más me seduce. ¿Qué más? Bueno, paciencia, cariño, que me trate bien. ¿Qué entre Oscar Ganga? Y que eso, que tenga alta energía, porque para estar conmigo hay que tener energía. Ay, no se me agotan, no alcánzola. Sal de fruta, sal de fruta también. Sal de fruta. Mati, ¿tu caso contarías con un hombre de 20 años mayor que tú? Ponte tú. No, señor, ¿qué? ¿Ustedes 50? Yo creo que el tiempo da lo mismo. La edad da igual, lo importante es que hay complices. Hay gente que tiene, no sé, 30 años y parecen abuelos, ¿cierto? Y claro, es verdad, tiene 30 años y no le gusta divertirse, no le gusta hasta compartir, no le gusta conversar. Y hay gente que tiene muchos años y que está on the move y está actual y le encanta divertirse. O sea, no tiene que ver con la edad, ni la madurez, ni el carácter. O sea, no hay que juzgar por eso. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice Mayito, dice, me encanta Marcelo Alonso, que ya le hicimos un queque ya, le cargamos la vid también y le soplamos el té cuando quiera. No, pero le echo mantequilla al palco. Fernando Clije es realmente un guachón viejito rico, eso quería decirlo.